buenas como andan todos como están buen día bueno estamos acá en la unión estamos en la calle lombardini bueno mateo cabral vamos a ir zapando así que les mando un saludo vamos a ir mostrando esta calle que estamos agarrando acá es matías cabral así que bueno les mando un saludo a todos lo que lo que lo que les iba a pedir bueno que le guste eso siempre en lo mismo pero al que al que le gusten los vídeos que nos compartan suscríbase al canal denle like así de a poquito vamos vamos creciendo cada vez más somos cada vez más somos como una comunidad somos como una comunidad que le gusta le gusta recorrer recorrer montevideo recorrer uruguay así que bueno les mando un abrazo a todos esta calle que vamos a callar rabiel después le quería comentar a los seguidores que los suscriptores que siguen siempre que les gusta más hay gente que le gusta más la ruta hay gente que le gusta más la parte de la parte interna parte de la ciudad pongan ahí vamos a hacer una ahora quién quién le gusta más qué les gusta más si si la ciudad o la parte de la periferia de montevideo bueno acá estamos porque acá está en el hasta hace poco estaban arreglando la calle está todo cortado bueno 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 y y y y po y y y y y y como ven está yo no sé si es que está nublado porque estamos con el tema de los incendios que hay en Brasil y bueno ayer de noche se notaba se notaba el humo y bueno yo no sé si ahora está nublado o que tiene toda pinta que parece que está nublado pero ayer había humo del Amazonas se notaba del Amazonas, no sé bien dónde son los incendios pero creo que son del Amazonas hay unos incendios tremendos y está llegando el humo acá entonces se pone bravo pero bueno bueno esta es la Ramblas Colerria ahora cambia de nombre Ramblas Colerria vamos a agarrar la calle Mariscala y vamos a agarrar la avenida de Italia esto es Malvin esta zona es Malvin Norte esta zona de acá es Malvin Norte ahí está ahí ven los edificios de Escala de Río bueno esta es la calle Mariscala vamos a ir hasta avenida Italia acuérdense que vamos a ir hasta Pando estábamos en la Unión pasamos por Malvin Norte y vamos a ir hasta avenida Italia hasta perdón hasta Pando vamos a agarrar un poco hasta la amiga ni miró se me andó bueno bueno acá estamos en la avenida Italia estamos enfrente a Cosem no sé si se acuerdan capaz que alguno se acuerda que acá donde estaba Cosem estaba Quique Gavilán ¿se acuerdan de Quique Gavilán? era como una no sé como yo no realmente yo era chico pero era como una pollería así que vendían todas las cosas de pollo frito no sé era como una era un coso de comida rápida pero no estuvo poco tiempo ahora está un par de años y después ya está en tu nomás pero estaba Quique Gavilán me acuerdo clarito de Quique Gavilán a ver si alguno se acuerda ahí de Quique Gavilán bueno vamos a agarrar la avenida Italia bueno acá agarramos venir a Italia No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Y ahora vamos a hacer un videito Pero ya no me ha mantenido Así que vamos arriba Gracias por ver el video